Esto es La Órbita Cristiana No me voy a quedar, yo voy a avanzar Con Cristo a mi lado voy hasta el final Esfuérzate y sé valiente, tú no caminas Solo vuelva de frente, no me voy a quedar Yo voy a avanzar, con Cristo a mi lado voy hasta el final Aunque el camino se oscurezca como en la noche Yo sigo adelante, ya no más reproche Las pruebas fortalecen mi corazón Y cada desafío da una nueva canción En medio de la lucha no te desanimes Con fe en tu corazón no te rindas Sigue que el camino no era fácil Jesús ya lo sabía Por eso solamente te dice confía Esfuérzate y sé valiente, tú no caminas Solo vuelva de frente, no me voy a quedar Yo voy a avanzar, con Cristo a mi lado voy hasta el final Llegó el war predicando desde Panamá El danza en la palabra yo voy a montar Si estás sentado te tienes que levantar Mira que te mando te dicen de lo alto Stand up, up, get up, up, stand up, up In Jesus name Stand up, up, get up, up, stand up, up Siempre te sostendré Con la justiciera mi mano derecha Me saca de problema aunque la tierra se estremezca Me vuelo a pongo a prueba para producir paciencia Yo es mi refugio en medio de la cuestión Ven... Camina sobre el agua Camina sobre el agua ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu desconfianza? Fiel que te llame Soy quien te respalda Cristo en mi cena En lo que me inyecto y de la fina Como discípulo de Pablo me sobra la adrenalina Promoviendo el evangelio en cada calle, en cada esquina No estamos creyendo Vamos pa' encima Metele flow que queda poco tiempo Llegó la hora del avivamiento Cristo está cerca Y yo no le miento No dejen que su palabra se la lleve el viento Ven... Salte de la barca Camina sobre el agua ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu desconfianza? Fiel que te llame No para de creer Quizás, quizás Aunque no te pueda ver No camino por visa Yo camino por fe No ando en emoción Yo camino por fe Su palabra me enseñó Lo que es la fe Es la convicción De lo que no se ve No camino por visa Yo camino por fe No ando en emoción Yo camino por fe No ando en emoción Su palabra me enseñó Lo que es la fe Es la convicción De lo que no se ve Sin fe es imposible agradarte Por eso todos los días Yo quiero buscarte Aunque no te pueda ver Yo te siento Tú eres mi motora Esto es La órbita cristiana Se aumenta, me alienta Y me cimenta Calienta si estoy frío Mi alma sedienta Ahuyenta al enemigo Cuando me tienta Y es una armadura Cuando las pruebas se presentan En ese momento creo Esperando mi trofeo Sabiendo que él va a poner bonito Lo feo Cero titubeo A Dios yo le creo Y con mi fe Al enemigo Abofeteo No camino por visa Yo camino por fe No ando en emoción Yo camino por fe Su palabra me enseñó Lo que es la fe Es la que soy Gloria al Señor Voy a buscarlo seriamente desde hoy Todo aquel Todo aquel que quiera venir en pos de mi Coja su cruz y vamos hasta el fin Coja su cruz y vamos a seguir La palabra de Dios es la que quiero oír Amén Todo aquel que quiera venir en pos de mi Coja su cruz y vamos hasta el fin Coja su cruz y vamos a seguir La palabra de Dios es la que quiero oír Amén Amén Fuera la pereza Que se vaya dolor de cabeza Con Jesús quiero comer la mesa Quiero estar fuerte pa' no ser una presa Quiero sentir gozo en vez de la tristeza Fuera la amargura No quiero seguir sin ver besura Quiero contagiame la locura Estremeceme Sacude mi estructura Lo que me gustaba ahora lo tomo por basura La escritura fue una inspiración de parte de Dios Para todos los hombres guiarlo en los caminos Cuando yo la leo a Jesús le oigo la voz Eso me ayuda es un plus Todo aquel que quiera venir en pos de mi Coja su cruz y vamos hasta el fin Coja su cruz y vamos a seguir La palabra de Dios es la que quiero oír Yo tengo la victoria sobre el enemigo De lo que se levante contra mi Si por un camino quieren venir Por siete caminos tendrán que huir Yo tengo la victoria sobre el enemigo De lo que se levante contra mi Si por un camino quieren venir Por siete caminos tendrán que huir Yo vengo montado con la palabra de mi lado Los malos deseos quedaron desactivados Ahora estoy activo más que nunca vivo Con Dios yo convivo y ya no soy cautivo Sigo siendo del reino y soldado de batalla Contigo aplazo ejército y escalo murallas El enemigo quiere que yo tire la toalla Pero papá me renueva cuando mi fuerza falla No es para ni ejército ni con sus fuerzas Es con su espíritu que hace que yo venza No es terminando ahora que esto comienza Vamos a darle falla a esos sinvergüenzas Yo tengo la victoria sobre el enemigo De lo que se levante contra mi Si por un camino quieren venir Por siete caminos tendrán que huir Como Nicodemo Tengo que volver a nacer Como Nicodemo Tengo que volver a nacer Tengo que volver a nacer Jesús me dijo así tú no puedes seguirme Tienes que nacer de nuevo y parar bien firme En dejar el pasado tengo que decidirme Y aprender la palabra para no confundirme Cuando sigo en lo mismo yo suelo deprimirme Si deseo otra chica tengo que arrepentirme Si se meten conmigo mejor echo a reírme Yo sé que si hago caso tú vas a bendecirme Si me gusta la parranda de ahí tengo que irme Me voy para un retiro que puedo divertirme Veo las señales que son para advertirme Por eso en el agua voy a sumergirme Como Nicodemo Tengo que volver a nacer Tengo que volver a nacer Como Nicodemo Tengo que volver a nacer Tengo que volver a nacer Como Nicodemo Tengo que volver a nacer Tengo que volver a nacer Como Nicodemo Tengo que volver a nacer Tengo que volver a nacer El talento es secundario Esto es La Órbita Cristiana. La Órbita Cristiana. Voy a edificar en el mismo territorio, donde el enemigo forma su holandorión. Muchos quieren rumba, eso es notorio, pero Satanás está pensando en velorío. Por eso en esta hora, vengo a hablarte claro, no andes pensando en tener flow caro. Tampoco en guaro, mejor con leparo, y buscan Jesús verdadero amparo. Esto es flow mezclado con unción, talento es flow mezclado con unción. Escucha esto es flow mezclado con unción. Mucho tan desesperado por la taquilla, y se derriten como mantequilla. Pase lo que pase, Dios tiene un plan. Plan, 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 plan. El diablo maquinando, pero Dios tiene un plan. Plan, 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 plan. Tengo luchas y pruebas, pero Dios tiene un plan. Plan, 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 plan. Quieren meter el pie, pero Dios tiene un plan. Plan, 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 plan. Ven a mí, Jesucristo, y ayúdame a mí, porque yo solo en ti creo, y aunque no vea na, 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 na. Ven a mí, Jesucristo, y ayúdame a mí, porque yo solo en ti creo, y aunque no vea na, 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 na. Aunque vea todo oscuro, yo me siento seguro, porque sé que su palabra se cumplirá en mi futuro. Pues yo no lo dudo, suelto yo lo nudo, tengo que seguir peleando, seguir tirando puño. Si se pone duro, ahora no lo destruyo, y si tú me tiras quedará viendo cucullo. En el espíritu yo fluyo, Dios me dice haz lo tuyo, porque la victoria en tu vida. Dios, Dios, es bueno todo el tiempo, es bueno y todo el tiempo, es bueno, es bueno Dios. Dios es amor, Dios es amor, pero si te portas mal, fuego consumidor. Dios es amor, Dios es amor, pero si te portas mal, fuego consumidor. Yo voy al retiro, no a carnaval, yo estoy en la iglesia y no en pandillas, yo canto de Cristo y no de bala, suelta ese mundo y vamos a predicar. Si viene Cristo, yo no me quiero quedar, si me arrepiento, él me va a perdonar, lo que hice malo a Dios se le va a olvidar, si muero mañana mi alma se va a salvar. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, pero si te portas mal, fuego consumidor. Se escuchan la patrulla, sonidos y la bulla, saben por qué, llegaron los aleluya. Vamos, oro, quiero y una bulla, biblias en el aire, cada uno con la suya, se escuchan en el área los sonidos de patrulla. Llegaron los aleluya, vamos, oro, quiero y una bulla, biblias en el aire, cada uno con la suya, se escuchan en el área los sonidos de patrulla. Llegaron los aleluya, llegaron los aleluya. Esto es La Órbita Cristiana. A mi Dios van a... Llego el pequeño, el chiquito, el morenito, el que pone a los cristianos a danzar en un cuadrito, el que canta atravesado y suena bonito, lleno de la unción de papito. El que no maquilla la palabra y canta realidades, admirador de Pablo, icono en la calle, el que sude y no se cansa, el que canta hasta el avance, el que le lleva a los gentiles una palabra de esperanza, el que tiene un corazón lleno de humildades. El que ha tocado, el arado y no piensa mirar atrás, el que está pagando un precio pa' que Dios lo pueda usar, soy la boca del que quiere llegar hasta donde... Porque soy un hijo del rey. Porque soy un hijo del rey. En la calle, estamos ready pa'l cuar. Porque soy un hijo del rey. Ni una arma forjada contra mi temeré. Porque soy un hijo del rey. Por un camino vendrá ni por si es que huiréis. Porque soy un hijo del rey. More for my life, todas las exos bell. Porque yo sé que soy un hijo del rey. Me tiran, me tiran, me quieren ver caer, pero yo sé que soy un hijo del rey. Muchos se preguntan cómo es que lo hago, pa' soportar ataques, pa' soportar lo malo. Soy Israel, no puedo olvidarlo. Entre más me oprime, más fuerte me hago. Dios activó el wifi, en oración tengo data. Las bendiciones son pa' los que la arrebatan. El Espíritu Santo dentro de mí se desata. Como Popeye cuando come su espinaca, cuando estoy con mi papá. Yo no tengo que temer, digo a la montaña, muévete y se tiene que mover. Cuidado con lo que buscan o planean hacer. En contra de mí no van a prevalecer. Ni una arma forjada contra mi temeré. Porque soy un hijo del rey. Por un camino vendrá ni por si es que huiréis. Nací para vencer, nací para vencer, nací para vencer, nací para vencer. Porque tengo autoridad y poder, autoridad y poder, autoridad y poder, autoridad y poder. El medio poder y autoridad del enemigo se tiene que marchar. Para declarar la palabra de sanidad sobre cualquier enfermedad. Me ha sido dada también toda potestad para en su nombre atar y desatar. Y aunque a veces me aflira y me sienta mal, su poder está en mi debilidad. Nací para vencer, nací para vencer, nací para vencer, nací para vencer. Porque tengo autoridad y poder, autoridad y poder. Este es la órbita cristiana. Este es Jesús mi salvador, este es Jesús mi salvador, este es Jesús mi salvador, Jesús. Hoy le rindo alabanza, a él que vive y reina, me ha devuelto la esperanza. Tu inmenso amor Jesús, hoy le rindo alabanza. Al que vive y reina, todo lo puse en una balanza. Nadie me ama como tú. Si amas a Jesús, alza la mano, cuando vuelce entrego no fue en vano. Hey. Yo estaba muerto desde hace nada long time. Y ahora por amor quiero servirle for life. Cuando clame él no demoro. Él vino de una vez y me perdono Señor. De tu presencia yo quiero refir y por siempre poderte decir. Hoy le rindo alabanza, a él que vive y reina. Me ha devuelto la esperanza, me ha devuelto la esperanza. Tu inmenso amor Jesús, hoy le rindo alabanza. Al que vive y reina, todo lo puse en una balanza. Nadie me ama como tú. Manos en el aire que este gozo no pare. A él le gusta que su pueblo la lave. La pista en medio de la alabanza, tú lo sabes. Así que vamos, dale. Manos en el aire que este gozo no pare. A él le gusta que su pueblo la lave. La pista en medio de la alabanza, tú lo sabes. Así que vamos, dale. Woy, woy, woy. Yey, yey, yey. Manos en el aire alabando al rey. Woy, woy, woy. Yey, yey, yey. King of the king, Jesucristo el rey. Woy, woy, woy. Yey, yey, yey. Manos en el aire alabando al rey. Woy, woy, woy. Yey, yey, yey. King of the king, Jesucristo el rey. Todo lo que respire que ya la bella Jehová. Se rompen las cadenas y los yugos se van. Que descienda al fuego y con este danza. Derribamos los profetas no bajar. Alábalo en su proeza. Alábalo en su grandeza. Alábalo con sonido de bajo y trompeta. Lo danza la abuela y también la nieta. Yo la alabo aunque me digan que soy un pandereta. Todo el mundo danzando pa' la derecha. Todo el mundo danzando pa' la izquierda. Todo el mundo con la mano en el aire. Alabando al rey. Woy, woy, woy. Yey, yey, yey. Manos en el aire alabando al rey. Woy, woy, woy. Y hay palabras que salen de la boca de Dios. Quiero actualizarme y de la palabra. Quiero más llenarme. Gana todos los combates. Invito a retirarme. Si vienen los problemas no voy a dejarme. Mi alma actualizo. Leo la palabra y bien la analizo. En corazón y con rovita en el piso. Ropo cadenas y se van los hechizos. Mi alma actualizo. Leo la palabra y bien la analizo. En corazón y con rovita en el piso. Ropo cadenas y se van los hechizos. Me meto en la palabra cuando estoy debilitado. Con ayuno y oración para estar como un soldado. No pite las cadenas que me tenían atado. Mujeres, alcohólicas, mi naturaleza guillado. Cuando me convertí el mundo me ha rechazado. Pero pa mi eso está bien porque sigo concentrado. Como dijo Pablo, mi carne ya la he matado. Caminaré en el espíritu y siempre está renovado. Mi alma actualizo. Leo la palabra y bien la analizo. En corazón y con rovita en el piso. Ropo cadenas y se van los hechizos. Every time. Dios abre puertas a diario. Original road, boy. In any place, in any time. Man hungry for Christ. Jesus every time. Dios abre puertas a diario. Y eso también lo saben los adversarios. Todo esto es necesario para no olvidar que el puso. Puertas abiertas. Donde Dios abre nadie cierra. Ya mi vida no está desierta. Porque Jesús tiene la llave, por si no lo sabes. Puertas abiertas. Donde Dios abre nadie cierra. Ya mi vida no está desierta. Porque Jesús tiene la llave, por si no lo sabes. Puertas abiertas. Puertas abiertas. Open doors. Que venga a tu reino. Your kingdom come. El enemigo corre. The enemy wrong. Ya no estoy solo. Neva mi albón. Él puso una puerta que nadie puede cerrar. Aunque he perdido fuerza. Nunca lo llegue a negar. He guardado su palabra. Para mí es vital. Y el que lo busque también puede entrar. Puertas abiertas. Donde Dios abre nadie cierra. Ya mi vida no está desierta. Porque Jesús tiene la llave, por si no lo sabes. Puertas abiertas. Donde Dios abre nadie cierra. Ya mi vida no está desierta. Porque Jesús tiene la llave, por si no lo sabes. Llegaron los cristianos y tamo activo. Tamo montao. Con Jesús de nuestro lado. Con Jesús de nuestro lado. Llegaron los cristianos y tamo activao. Tamo sonao. Con Jesús de nuestro lado. Traemos plenas pa' los grandes y los pelao. Ramos más cruel de este lado. El enemigo me tenía engañao. Pero Jesús entró y sacó lo dañao. De one verse solamente hizo click. Cormando mi memoria y metió un nuevo chip. Le pedí una nueva letra y me dio un West the Peace. Lo calabando al rey conmigo de ganguismo. Llegaron los cristianos y tamo activao. Tamo montao. Con Jesús de nuestro lado. Llegaron los cristianos y tamo activao. Tamo sonao. Con Jesús de nuestro lado. ¡Bum! Todo tan ready. Todos tan listos. Una bulla los que están con Cristo. Todos los jóvenes tan ready. Vamos a danzar. ¡Ey! Como David lo hizo. Ya llegó el Ibis con un nuevo tema. Todos los jóvenes tiran su paso que aquí vamos a danzar. ¡Ey! ¡Ey! Para la derecha todo el mundo a danzar. Para la izquierda todo el mundo a danzar. Para la derecha todo el mundo a danzar. Para la media vuelta todo el mundo a danzar. ¡Danzar! Para la derecha todo el mundo a danzar. ¡Danzar! 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 RUN FROM ZING, RUN FROM ZING, EVERYBODY RUN FROM ZING, SKIPPETE SING, SKIPPETE SING, SKIPPETE SING, EVERYBODY SKIPPETE SING, GO TO CHURCH, GO TO CHURCH, GO TO CHURCH, GO TO CHURCH, PRAY FOR HIM, PRAY FOR HIM, PRAY FOR HIM, EVERYBODY PRAY FOR HIM. Como mi Dios no hay, no me guanes ni esas guays, gracias te lo doy por mi la vida. Jesús es mi friend, perdono mis pecados por su gran amor, y también cambio mi mente, por su gran amor, perdono mis pecados por su gran amor, Ahora con Jesús yo voy pa'lante, por su gran amor, mi corazón antes era cruel, yo no era ni un ángel, vino Jesús se cambia de repente, y todos los días quiero portarme bien. Te repito y lo digo again, con la chica será cruel, engañando hacia mi papel, prometía pero era infiel, me perseguían los problemas, no confiaba en ni un friend, ilegalmente sumaba a los da cien, y esquipaba el reten. Perdono mis pecados por su gran amor, y también cambio mi mente, por su gran amor, perdono mis pecados, por su gran amor, ahora con Jesús yo voy pa'lante, por su gran amor. Me dice vida cuando estaba a punto de morir, me da la fuerza para que yo pueda seguir, toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, me dice vida cuando estaba a punto de morir. No puedo estar en el cop, y estar entre los nicks, mi vida la vivía como un BJP, dijo que pisaba, se enamoraban de mi, no me importaba, yo la hacía sucrita, va dando un mensaje que no era bueno pa' ti, cuando vino Cristo yo me arrepentí, él me dijo, hijo yo te salve gratis, porque en un par de días yo podía morir. Los placeres yo los tuve, pero pasó algo y me descubrí, en eso se encontró la paz, pero él me dijo no dejes el danzal, eyguards, con los placeres yo los tuve, pero pasó algo y me descubrí, en eso se encontró la paz, pero él me dijo no dejes el danzal, eyguards. Pa' que yo no me creyé, llevo el rey de reyes, me dio de su espina, que tú fuertes como un topeye, el enemigo tira siempre pa' que me descuellen, pero tu carito es un par de azuleyes, la gente me va y no lo puede creer, y yo le respondo el evangelio es poder, yo tenía mis pisos y conocí el placer, pero si seguía ellos tuvieran, los placeres yo los tuve, pero pasó algo y me descubrí, en eso se encontró la paz, pero él me dijo no dejes el danzal, eyguards, 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 ey Ya, 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 al grito Jesús, búscalo ya, 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 te coge tu cruz, el Salvador se llama Jesús. Búscalo, búscalo en este momento, corre a la Biblia en el Nuevo Testamento, a la oración de fe muestra tu arrepentimiento, tienes que congregarte y con Dios tener un encuentro, el día de mañana para nadie es concreto, si te mueres en el juicio no sirve lo siento, por eso abre el oído a la palabra, está atento, si estás respirando es porque tú estás a tiempo, tú estás joven, tú estás youth, búscate el señor, odíate tu juventud, él quiere librarte de tu esclavitud, tiene que seguirlo y tiene la actitud, muchos no lo buscan porque están buscando view, otros quieren ser famosos como Ice Cube, otros están bailando y borrachos en el club, otros piensan que solo en la vida es el food. Búscalo, búscalo, búscalo ya, búscalo, a Jesús de la Saret, búscalo, búscalo, búscalo ya, búscalo, antes que sea tarde mi friend, búscalo, búscalo ya, búscalo, a Jesús de la Saret, búscalo, búscalo ya, búscalo, a Jesús de la Saret, amén, 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 mucho lo toman por tardanza, que Cristo no viene, pero viene bien y nada lo detiene, estás diciendo que esto es puro bla, 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 estás diciendo que esto es puro bla, 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 mucho lo toman por tardanza, que Cristo no viene, pero viene bien y nada lo detiene, Estás diciendo que esto es puro bla 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 Estás diciendo que esto es puro bla 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 La palabra de Dios es la que predico Esto no sale en revista ni en periódico Son tiempos malos, los días se ponen críticos Y tú pensando en material y en lo físico Hay amenazas de una bomba con un químico Y este virus atacó hasta los médicos Esto no es cuento, está pasando, esto es bíblico Busca a Jesús que te salva, que es el único Muchos lo toman por dar lanza Que Cristo no viene, pero viene bien y nada lo detiene Estás diciendo que esto es puro bla 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 Estás diciendo que esto es puro bla 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 Muchos dicen que la vida hay que gozarla Y que están muy joven para su vida cambiarla Quieren sexo, quieren fama y la hierba fumarla Pero el que muere sin Cristo irá al infierno sin escalar Es hora que te arrepientas Y no me digas que tu libia no la encuentras La predicación Dios quiere que la entiendas Que tu alma corre peligro, comprendas Estoy hablando a ti que tienes pistola Que eres un yasta que controla y vende droga Andas afanado porque le suma el dólar En vez de prepararte cuando llegue la hora Muchos lo toman por dar lanza Que Cristo no viene, pero viene bien y nada lo detiene Estás diciendo que esto es puro bla 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 Estás diciendo que esto es puro bla 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 Estás diciendo que esto es puro bla 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 No canto lo que yo quiero, sino lo que Dios me diga Robot Llego el hijo de Guanapetra Camino con mi biblia, no necesito metra Robot 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 Siga las indicaciones después del tono Paralírica suave presione el uno Paralírica tenue presione el dos Paralírica pesada del cielo presione el tres Ay, presionaste el tres Le escribo con la derecha Ya me cansé de usar la zurda Tres volados, extra y ahora le vengo con la curva Ush Que el pánico no cunda La estrella es mi vida a Cristo Y en los cielos va a haber rumba Que el libro está pegado No te confundas, el que está pega es el suyo Solo me meto en su zurda Soy uno más de los valientes He aceptado el reto Mis letras son compactas, diferentes a las del resto Aceite de papa pa' reparar los descompuestos Spirit, familia, mi combo ya está dispuesto Donde nadie quiere ir, es allá donde me meto Y aunque a veces coja golpe, quiero ver al rey contento Y aunque no sea perfecto, tengo un corazón dispuesto Solo me busco a ti y sé que tú harás el resto Yo no soy robot, apágame el control remoto Yo no estoy creyendo en hombre, no hago lo que dice otro robot Yo, Spirit, familia Aquí no será lo que el enemigo diga Dejen su cizaña, dejen ya su taquilla Dios en el que sea quien se humilla Soy más fuerte de rodillas A veces siento que me humillan Que nado y nado y no llego a la orilla Pero reconozco que soy más fuerte Cuando estoy de rodillas Aquí no será lo que el enemigo diga Soy más fuerte cuando estoy de rodillas No entienden que soy fuerte cuando estoy de rodillas No entienden que no pueden cuando estoy de rodillas No entienden que soy grande cuando estoy de rodillas Dios en el que sea quien se humilla La pereza en hueso seco, a veces vaya frío Sobrenatural, manos en el aire al Padre Celestial Sobrenatural, Él es el sobrenatural Sobrenatural, Él es el sobrenatural Sobrenatural, Él es el sobrenatural Manos en el aire al Padre Celestial Sobrenatural, nuestro Salvador Jesús Aunque padeció también, Él venció esa cruz Por mí Él murió, después resucitó Y está sentado a la diestra, ¿dónde está Dios? Yo quiero entrar también en esa dimensión Pensar como Él y tener su visión Hablar sobre Él, esa es mi misión Y llevar su mensaje Quieren que le cante de bala y de mata Mucha violencia y en la calle ya sigo siendo un soldado Pero de Jehová, a mi gente está plena le va Soy un soldado de batalla, un soldado espiritual Listo para la guerra, combatir el mal Un soldado de batalla, un soldado espiritual Listo para la guerra, un soldado espiritual Listo para la guerra, un soldado espiritual Listo para la guerra, listo para el war De parte de Jesús voy a reclutar soldados Que sean valientes y desechen el pasado Mi padre te regala un escudo blindado Pa' vencer al maligno que te tenía engañado Pero tengo a mi lado el que fuerza me ha dado El que venció esa cruz y limpia mis pecados Rompiendo las cadenas que me tenían atado Por eso esta vez yo la alabo Ya nadie me para, ahora tengo la espada Tengo municiones y también granadas Jesús te invita a su armada Serás vencedor si lo alabas Soy un soldado de batalla, un soldado espiritual Listo para la guerra, listo para la guerra Esto es La Órbita Cristiana Prendieron el horno pa' quemarnos a los tres Estaban viendo cuatro pero aquí solo hay tres Todos se preguntan el cuarto quién es El jefe es mi pandilla Jesús de Nazaret Prendieron el horno pa' quemarnos a los tres Estaban viendo cuatro pero aquí solo hay tres Todos se preguntan el cuarto quién es El que camina conmigo Jesús de Nazaret Aunque me tiren al fuego no me quemaré En medio de las aguas yo caminaré La buena batalla yo la pelearé ¿So cuál es la actitud? Caminando en fe Aunque me tiren al fuego no me quemaré En medio de las aguas yo caminaré La buena batalla yo la pelearé ¿So cuál es la actitud? Caminando en fe Prendieron el horno Y era un lugar bien aterrador Había fuego por doquier Prendieron el horno Y no te niego, tenía miedo pero a mi Dios yo le aclamé Prendieron el horno Ah, pero entonces ya él veía cuatro ya no éramos tres Prendieron el horno Y era que ahí estaba con nosotros Jesús de Nazaret Prendieron el horno pa' quemarnos a los tres Estaban viendo cuatro pero aquí solo hay tres Todos se preguntan el cuarto quién es El jefe de mi pandilla Jesús de Nazaret Prendieron el horno pa' quemarnos a los tres Estaban viendo cuatro pero aquí solo hay tres Todos se preguntan el cuarto quién es El que camina conmigo Jesús de Nazaret Jesús se está volviendo loco Metió entre ese horno pero ahora aparece otro Formó su estrupicio, formó su alboroto Al ver que Jesús en el fuego camina con nosotros Mi bolígrafo escupió la mala tinta Ante andaba en reversa ahora le metió la tinta Con versos de lo alto y una preciosa tinta Tinta celestial, tinta que edifica Jesús, aunque tú nunca lo viste Cuando vengan las pruebas parecerá un chisque Que tú tienes miedo, como me dijiste Ayuno y oración y luego vamos pa'l business Tata, 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 dice el profesor Girafales Que no tienes miedo, ya vete, demostrale Esto es velocidad, métele, cambio, vamos, dale Que con fuego, sin fuego, vamos a seguir, vamos, dale Prendieron el horno pa' quemarnos a los tres Estaban viendo cuatro pero aquí solo hay tres Todos se preguntan el cuarto quién es El jefe de mi pandilla Jesús de Nazaret Prendieron el horno pa' quemarnos a los tres Estaban viendo cuatro pero aquí solo hay tres Todos se preguntan el cuarto quién es El que camina conmigo Jesús de Nazaret Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8 Dice la palabra del Señor Yo conozco tus obras He aquí puesto delante de ti una puerta La cual nadie puede cerrar La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes pocas fuerzas Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Por cuanto has guardado mi palabra De mi paciencia yo también te guardaré En la hora de la prueba Yo no sé si en estos momentos Tú estés atravesando en medio del fuego Yo no sé si en estos momentos Tú estés atravesando una gran prueba Lo único que yo sí te puedo decir Que en medio de todo eso Estará el cuarto hombre El Rey de Reyes y Señor de Señores El jefe de mi pandilla El que conmigo camina Jesús de Nazaret Aleluya Yo meita Rispe Chate el sonido Espíritu Anilia Este es otra más Toda la honra y toda la gloria Esto es La Órbita Cristiana Yo meita Yo meita